...a todas las personas de los medios, que somos una gran familia artística y un alado a los medios de comunicación, se les explicó perfectamente que mi madre estaba en un chequeo médico y los resultados se entregan hasta finales de esta semana, por lo tanto no la dejaron regresarse a Guadalajara. Yo te preguntaría, con todo respeto, porque es tu señora madre y además tú sabes que a Cuquita la quiero de manera personal mucho, ¿no es nada grave, amigo? Es una hernia que trae y una búsqueda, pero como están en Estados Unidos, los médicos son muy precavidos para no entrar en una negligencia.